Un saludo a todos los que se conectan a Semana Noticias. Queremos contarles que Alex Saab se ha pronunciado para hacer una petición al director de la cárcel en la que se encuentra en Cabo Verde. Lo que pide es que le concedan la prisión domiciliaria teniendo en cuenta que a través de un informe médico que le han hecho en los últimos días pues él presenta problemas de salud. Vamos a ver en la pantalla el documento que ha dado a conocer a través de su equipo de defensa jurídica en Cabo Verde donde dice en el segundo apartado que pues estaría sufriendo según el informe médico problemas cardíacos de glucosa y de tiroides lo cual pues considerando que hay que respetar los derechos fundamentales y humanos reconocidos por diversos tratados y convenciones internacionales sería justo y razonable que mientras el proceso de extradición sigue en curso pues le den este arresto domiciliario todo ello pensando en que su salud no se vaya a deteriorar. Esta es una solicitud que hace la defensa de Alex Saab directamente al director de la cárcel de Isla Dosal en Cabo Verde donde se encuentra desde el pasado 12 de junio recordemos que el barranquillero pues lleva prácticamente un mes y medio en Cabo Verde a donde hizo tránsito para viajar hasta Irán y fue capturado por la policía internacional. Se conocía en ese momento que las autoridades de Estados Unidos venían buscando a Alex Saab y habían ordenado esa captura inmediata a nivel internacional por eso en Cabo Verde las autoridades no dudaron en ponerlo entre rejas mientras se tramita la extradición hasta los Estados Unidos donde en particular una corte en Miami en el estado de la Florida pues está a la espera de judicializar al que se supone es el testaferro de Nicolás Maduro por presuntamente haber hecho un lavado de activos de hasta 350 millones de dólares desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Por eso la defensa pide directamente como voceros de Alex Saab que le otorguen esa prisión domiciliaria no especifican dónde teniendo en cuenta que él es residente de Venezuela y su residencia sería en Caracas sin embargo es una solicitud que hace aduciendo a que no se vayan a violar sus derechos humanos mientras se realiza el trámite de la extradición. Por cierto que este pasado jueves la defensa de Saab lo que hizo fue interponer un recurso ante el tribunal constitucional en Cabo Verde diciendo que su captura era totalmente irregular. Esta es la única opción que le queda a la defensa para evitar esa extradición a los Estados Unidos para Saab que parece casi que inminente y que se podría dar en las próximas semanas.